Los trabajadores y habitantes de las tradicionales torres Turri, ubicadas frente a Plaza Baquedano, decidieron denunciar a uno de sus inclinos que reclaman ha levantado un lucrativo y peligroso negocio de prostitución clandestina en varios departamentos de este conjunto habitacional. Dicen que mantiene a todos los vecinos amedrentados, que incluso ha golpeado a uno de los conserjes que se negaban a facilitar el comercio sexual en los edificios. Agresiva reacción y actitud de quien denuncian hace ya dos años, ha trastornado la vida de vecinos y trabajadores de las tradicionales torres de departamentos Turri, ubicadas frente a Plaza Baquedano. Según los afectados, este hombre que ve en imágenes arrienda varios inmuebles donde se ejercería la prostitución. Tenemos tres departamentos con un comercio sexual, hemos sido amenazados físicamente y psicológicamente, y amedrenta a los vecinos, a los conserjes, a los que trabajan ahí. Sí, se ven muy lolitas las chiquillas, que no da como para pensar que tengan más de 18 años. Y los clientes cuando suben, como no saben, de repente llegar al departamento van golpeando puertas. Entonces la gente sale a atender y se encuentra con gente que no hay que ver. Cansados del constante ir y venir de extraños en el edificio, decidieron instalar cámaras de seguridad y comenzar a pedir la cédula de identidad a quienes desearan ingresar a los conjuntos habitacionales. Los conserjes aseguran la mayoría de los visitantes de los departamentos en cuestión se niegan a presentar su identidad y llaman entonces a este hombre, quien baja hasta la conserjería, a buscarlos. Fue precisamente en este contexto que ocurrió la agresión propinada por este hombre, al que identifican como el ciudadano dominicano Elvis García García, con quien intentamos conversar. Hola, buenas. Mire, lo que pasa es que nos están denunciando los vecinos que aquí se ejercen labores de prostitución. El problema es que este muchacho que tiene a cargo esta cuestión sabe cómo son las leyes de acá, entonces no las amedrentan, no las amedrentan, de hecho hace poco tuve un problema con una de las personas que trabajaba acá y también lo golpeó y todo el cuento. Los vecinos dicen estar cansados, reclaman, han denunciado estos prostíbulos clandestinos en el municipio de Providencia una y otra vez, pero hasta ahora nada. Molestos relatan que deben soportar incluso la ocurrencia de peleas y graves delitos en los pasillos de su comunidad. Y es peligroso, ya un tipo se cayó de ahí, lo tiraron por no pagar para estar depurado y lo encontraron abajo. Así que imagínense, ¿por qué el día puede dar un crimen ahí? De un séptimo piso a un primer piso es un golpe, pero tremendo. El tipo entró lúcido, muy bien caminando todo y al rato después se siente un tremendo estruendo. Por ejemplo, otra vez había un vidrio quebrado allí, de repente botellas y eso no es bueno. Afortunadamente, aseguran los vecinos, tras la agresión al conserje, Carabineros llegó al lugar. Este lunes realizaron un allanamiento y constataron el funcionamiento de prostíbulos clandestinos en al menos tres departamentos. Dos chilenas, dos colombianas, una ecuatoriana, una venezolana y una brasileña. Todas adultas terminaron detenidas y multadas por infracción al Código Sanitario. Efectivamente, pusimos ya los antecedentes del departamento de renta porque, como ya se comprobó y se detuvieron a estas mujeres, nosotros vamos a clausurar y se clausura en los departamentos correspondientes. Si bien la prostitución no es ilegal en nuestro país, ejercerla en departamentos habilitados para este único fin sí lo es. Por lo mismo, denuncie una y otra vez la acumulación de denuncias. Por el mismo motivo, finalmente obliga a que tribunales emita órdenes de allanamiento y las policías puedan constatar este ejercicio clandestino del comercio sexual. Con esto, los municipios tienen argumentos suficientes para clausurar estos departamentos. A piedras.